Me quiero llevar como recuerdo a una sonarisa. Por favor, no llores más. Marcaron una época en los años 60's. Eran las reinas de la fiesta, pero también del amor y desamor. Son las rocolas, máquinas que con unas monedas, la gente puede escuchar toda clase de música. Conocidas también como sinfonolas, han traspasado la barrera del tiempo para formar parte del estilo retro. Es así que bares y algunos pequeños restaurantes cuentan con una rocola. La rocola, nosotros decidimos agregarla porque el diferente tipo de tendencia de gustos en géneros musicales de la gente, ahora sí que la clientela que tenemos tiende mucho a elegir su música, qué es lo que quiere oír. Y ahí fue cuando nosotros decidimos, es que por el trabajo, ahora sí que son varios factores que influyeron en nosotros de tomar esa decisión de agregar la rocola. Los establecimientos que cuentan con una rocola la han tenido que actualizar. Dentro de la rocola, bueno, manejamos aquí en La Cosa Nostra, manejamos dos, dos rocolas. Una en la parte del inicio, precisamente donde se concentran más los chavos, manejan todo lo que es el reggaetón, que es prácticamente el género ahorita que está de moda. Y en esta área donde estamos, tenemos otra rocola donde muchas veces se concentra la gente un poquito más tranquilona, como de oficina, para estar escuchando su música un poquito más tranquilona, con música de los ochentas, música de los noventas. Cada vez son más los establecimientos que cuentan con una rocola. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más.